Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hiperlipidemia. Hiper, muy elevado, ¿verdad? De lo que significa. Muy arriba. Lipidemia, pues se refiere a las grasas en el cuerpo. Esa es la palabra, no es su significado, ¿no? Así es, vamos a platicar de ella, de la hiperlipidemia. Pues son trastornos que se caracterizan por niveles anormalmente altos de lípidos. Lípidos, hay que entenderlo como grasas, ¿no? Entonces estos niveles están anormalmente altos en la sangre. O sea, hay mucha grasa en la sangre. Y bueno, sabemos que las grasas juegan un papel vital en los procesos metabólicos del cuerpo. Pero niveles altos de grasas en la sangre, altos ya, aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. O sea, padecimiento cardíaco, ¿no? Que es más común cuando la persona tiene mucha grasa en sangre. Bien. Dos anomalías lipídicas comunes se caracterizan por niveles altos de colesterol en la sangre. O sea, tener elevado el colesterol y también los triglicéridos que estén elevados. Pues bueno, esa es una anomalía lipídica, o sea, de grasa. Bien, vamos a analizar, vamos a entender cómo es la situación. Realmente el colesterol se produce principalmente en el hígado. Ahí se produce. O sea que no necesitamos comerlo propiamente dicho. Cuando nosotros comemos grasa, pues estamos comiendo colesterol y triglicéridos, animales principalmente, ¿no? Cuando consumimos grasas y mantecas, grasas de animales, pues estamos agregando todavía más colesterol que, pues, estamos produciendo en el hígado. Esto es muy importante siempre recordarlo, ¿no? Que muchas personas piensan que este tipo de grasas son vitales, sí. En efecto, son vitales. Pero el organismo lo sabe, el organismo lo produce a través de otro tipo de alimentación. Entonces, pues, se eleva, ¿no? Primero se produce en el hígado, luego se va llevando al torrente sanguíneo por unas lipoproteínas de baja densidad. Así le llaman. Lipoproteína de baja densidad. Así se acarrea. Porque hay que recordar que el colesterol y otras grasas no se disuelven en el agua. Entonces no pueden viajar a través de la sangre sin ayuda. Está en un medio acuoso, ¿verdad? La sangre. En agua. Entonces, pues, necesitan lipoproteínas para que, pues, puedan acarrearse, ¿verdad? Flotando en la sangre. El problema es que luego se pegan, ¿no? En las paredes de los conductos sanguíneos. Entonces ahí es donde se pegan. Entonces las lipoproteínas son partículas formadas en el hígado para transportar el colesterol y otras grasas a través del torrente sanguíneo. La conclusión. El colesterol después, ¿no? Es devuelto al hígado. Por medio de otras células corporales. Las lipoproteínas de alta densidad. Es por eso que a veces decimos que hay colesterol malo y que hay bueno. Entonces, pues, de ahí partimos, ¿no? Pues, sin embargo, hay que mantenerlo siempre a nivel. Hay que regularlo. A partir de ahí, una vez que regresa la lipoproteínas de alta densidad, pues, a partir de ahí el colesterol secreta bilis, ¿no? Hace cambios o no. O los convierte en ácidos biliares. Pero bueno, así se secreta. Se produce y finalmente ya que funciona para lo que es vital, pues ya. Se arroja, ¿no? A través de la bilis. Bueno, decíamos que el colesterol es esencial para la formación de membranas celulares, claro. La fabricación de varias hormonas también se ocupa. Pero no requiere que se incluya en la dieta. El hígado lo va a producir. Todo el colesterol que necesitamos a partir de otros alimentos. Sí, la persona puede utilizar una dieta de legumbres, hortalizas, frutas, semillas. Y a partir de ahí el hígado va a fabricar el colesterol. Y lo va a mandar a donde se ocupe, ¿no? Ya vimos cómo. Pero bueno, consumimos mucha grasa, ¿no? O sea, ya consumimos el colesterol y los triglicéridos de los animales. Porque, pues, nos apetece. Porque lo que le da sabor, decimos, a las carnes con grasa. Pero, pues, ya vimos que se acumula mucha. La que ya estamos fabricando y aparte, pues, la que estamos nosotros ingresando vía alimentación incorrecta. Si los niveles de colesterol en la sangre están elevados, Pues, pues, va a haber grandes cantidades de colesterol. El que llaman colesterol malo. Ese es el que puede depositarse en las paredes arteriales. ¿Sí? De los vasos circulatorios. Ahí, en las paredes, al interior. Van a engrosar, van a tapizar. Van a disminuir el diámetro, ¿no? De circulación. Y ahí se originan ya problemas. Cardio-circulatorios. Que tienen que ver con el corazón, pero también tienen que ver Con la fluidez de la sangre. Entonces, estos depósitos representan la primera etapa en el estrechamiento de las arterias. Colesterol malo, ¿no? A eso se le llama aterosclerosis. Es el padecimiento, ¿no? Bueno, aquí la situación es de que La hipercolesterolemia, o sea, el exceso de grasas, de colesterol, Pues, no va a causar síntomas. Cuando se va formando, no causa síntomas. Entonces, como no causa síntomas, hay que estar muy al pendiente, ¿no? Hay que tener medidas preventivas. Hay que estar al pendiente, ¿no? De una medición regular de los niveles de colesterol. Es importante, sobre todo, para las personas De categoría de alto riesgo. Entonces, Pues, por un lado, El colesterol malo aumenta. Y por el otro, El colesterol bueno, Pues, se muestra abajo. Es peligroso eso. Si no se trata La hipercolesterolemia, Exceso de grasas en En el cuerpo, ¿no? Puede eventualmente conducir A un ataque al corazón O a un accidente cerebrovascular. Pues, sí, ¿no? Debido a que las arterias que suministran Sangra al cerebro Se estrechan O se llegan a tapar. Ahí viene el infarto. Bien, vamos a ver los síntomas, ¿no? Bueno, ya vimos, ¿no? Síntomas Cuando se está formando La grasa, pues, no hay No produce síntomas agudos Habría que realizar un análisis de sangre Para estar seguros, ¿no? De que eso es diagnóstico De colesterol O hipercolesterolemia O sea, decimos nosotros Es una enfermedad Silente O sea, callada, oculta No dice nada Silente, ¿no? Prácticamente no da síntomas Sin embargo Los va a dar hasta que aparecen Los síntomas relacionados Con la enfermedad Que va a provocar El taponamiento El engrosamiento De las paredes interiores De las arterias Que puede ser una enfermedad cardiovascular Como son los síntomas Pero ya de la enfermedad cardiovascular Dolor en el pecho Por posible infarto de corazón La persona puede perder la conciencia Se desvanece Pierde la fuerza Pierde la sensibilidad Tiene problemas en el habla En la visión En la locomoción Esto es relacionado con la enfermedad cerebrovascular Asimismo, pues Experimenta Dolores y frialdad en los pies En las piernas Porque le falta riego sanguíneo en las mismas Pues no están circulando La sangre Porque ya tenemos un problema De obstrucción Parcial o total Pero ya si es total Imagínense Ya es un infarto Cuando hay mucho triglicérido Cuando las cifras de triglicéridos Son muy elevadas Asimismo puede producir Como síntomas Un dolor abdominal Pero esto ya es debido a una pancreatitis Aumento del hígado Aumento del tamaño El vaso también Decimos se inflama Aparecen erupciones de grasa en la piel De las que se llaman Santomatosis eructiva Ahí no se está acusando De que ya hay mucha grasa Al interior Vamos a ver algunas causas ¿No? Pues principalmente Es la ingesta de grasas ¿No? Pero bueno También puede ser genético Hay una carga genética O bien puede ser Otras enfermedades O puede ser la toma de fármacos La gente toma muchos fármacos No prescritos Como por rutina ¿No? Como para sentirse segura La persona Sentirse protegida Pero son de empleo delicado Eso no se pueden tomar Nada más Para sentirme a gusto Me da confianza No, nada de eso Tiene que ser prescritos Por un médico Pues que sabe los riesgos Los tiempos Que sabe hacer una prescripción Uno no Ni el vecino Ni el amigo Ni el pariente ¿No? A él le funciona Pero Sabemos que hay muchos factores Para que Nos funcione igual Para que sean coincidentes Es imposible Mejor hay que ser muy prudente Y no tomar Algo que no sea prescrito No hay que autoprescribirse Bueno Esta forma Pues afecta A un 5% De la población O sea Cuando Eso se denomina Pues causas primarias ¿No? Cuando es Con carga Genética Y bueno Pero se presenta también Desde los primeros años De vida Y siempre hay Historia familiar Previa ¿No? De Grasas altas en sangre O bien O bien De enfermedad Cardiovascular O bien De pancreatitis Si son Padecimientos Familiales Bueno Hay que estar Al pendiente Pues para Mejorar la dieta ¿No? Para evitar Los factores Que inciden Para que uno Llegue A estar En esta situación O de tener Este padecimiento Las secundarias Pues son Que habimos ¿No? Causas secundarias Le llaman Cuando hay otras Enfermedades O cuando es Por fármacos Y atrogenia Se le llama Actualmente Uno puede tener Diabetes La hostia Descompensada Hipotiroidismo O bien Tener problemas Con los riñones Lo que se llama Síndrome nefrótico O una insuficiencia Renal crónica También la persona Puede llegar A padecer Exceso de grasas Malas Desde luego Una ictericia obstructiva Anorexia nerviosa El lupus eritematos Pues también Son algunas ¿No? Aunque también Hay que recordar ¿No? Aquí quizá viene El incómodo ¿No? Pero este tipo De padecimientos También aparecen Asociados Con alcoholismo Con tabaquismo Con conceptivos orales También los que toman Diuréticos Fármacos antipsicóticos También O fármacos antivirales Principalmente Los que se utilizan En pacientes Con VIH Fármacos Bueno Puede haber más Sí Hay más La obesidad Triste ¿No? Porque aparte de La falta de estética La falta de Pues de sentirse a gusto Cómodo Con la vida Pues Hay ese tipo De riesgos Bastante Bueno Pronunciados Que pudieran Provocar una Situación fatal La falta de La falta de ejercicio Colesterol Los alimentos Los alimentos Con fibra Bien Pues de eso se trata ¿No? De que Atendamos Una situación En la cual Pues ya hay Hiperlipidemia ¿No? Exceso De gracia En nuestro cuerpo ¿No? De aspecto Nada más ¿No? Que decimos Bueno Estoy Muy barrigón Busco Unas chaparreras Exageradas O Estoy muy volumétrico Lo que sea ¿No? Lo peligroso También puede ser Al interior En las venas En la circulación Porque entonces Pues ya no oxigenamos Nos infartamos Y bueno Pues mejor Manos a la obra ¿No? Vamos a ver Con qué plantas Podemos atender Esta Pues Amenaza ¿No? Sobre nuestro cuello Vamos al corte Y regresamos Bien Estamos platicando Entonces De cómo atender El exceso De grasas En el cuerpo ¿No? Son trastornos ¿No? Y exactamente Así se caracterizan Por niveles Anormal Anormalmente Altos De lípidos En sangre Lo cual Pues es peligroso ¿No? Entonces Recordemos Que las lipoproteínas Son partículas Formadas En el hígado O sea Ahí se forma El colesterol El colesterol ¿No? Pero Que son sanos Que son sanos Frutas Legumbres Hortalizas Semillas Todo eso Influye ¿No? Para que el colesterol Sea de muy buena calidad Pero que viene De animales Pues no Pues no Definitivamente Se va a acumular Con el que se está Fabricando En cuerpo Y tenemos Que evitar Por ejemplo Tenemos que Tener algunas medidas Higiénico-dietéticas Se llaman Que consisten En restricción De grasas saturadas O de origen animal Puede ser La nata La mantequilla La manteca El tocino Las carnes grasas Embutidas Los quesos grasos Pues algunos aceites También Lo que llamamos Lo de la panadería Lleva mucha grasa Uno si se ha fijado También lleva Bastante azúcar Vean las recetas A veces las pasan En los medios Y uno puede Aterrarse ¿No? La cantidad de grasa Cantidades Muy generosas Y aparte Hasta por taza Miren Azúcar Que le agregan A los postres Y eso pues Generalmente Va a originar Colesterol Y triglicéridos Bueno Entonces Vamos a tener Que restringir eso Para Pues es natural ¿No? Que se vaya acumulando Si ya estamos produciendo Se agrega más Pues se está acumulando más Hay que hacer ejercicio Físico Diariamente Hay que vigilar el peso Hay que llevar Nuestra dieta pues Con cereales integrales Con verduras Con frutas No hay que olvidarse La grasa recomendada Pues son los aceites De plantas Los prensados En frío En frío Por ejemplo El aceite de oliva virgen O de linaza Otros más ¿No? De coco Y alejarse pues De lo que nos está Pues Generando Una amenaza Que más adelante Pues Decimos No lo debe haber hecho Ahorita decimos Que rico Que sabroso Pero más adelante No Además se puede disfrutar De la buena comida Aunque sea de origen vegetal Porque pues Ahí están todos los nutrientes Donde más Y utilizar los recursos Vegetales también Por ejemplo Podemos utilizar Mango africano De ahí Mango africano Es una especie Exactamente de ese Continente ¿No? De África Lo que se ocupa pues Es la semilla Es un mango muy especial ¿No? Entonces la semilla Pues Se emplea como alimento ¿No? Incluso Se emplea para tratar Diabetes De la tipo 2 Se utiliza también Para tratar la obesidad Que es lo que tenemos Que ir resolviendo ¿Verdad? Porque Pues son factores Son padecimientos Que van a Favorecer Que tengamos Exceso de grasa En el cuerpo Aunque la persona Está muy delgadita A veces decimos No Pues está delgadita Sí Pero en sangre Sí tiene También hasta el hígado Ya está Con gordura Decimos Ya hay Esteatosis O sea Hay grasa Presencia de grasa En el mismo hígado Entonces utilizamos Por ejemplo Este recurso Que se llama Mango africano Y bueno Vamos a utilizar Compuestos activos Antioxidantes Antiinflamatorios También La persona Generalmente Está muy inflamada Y así Y así podemos Atender también Padecimientos Del sistema Nervioso Entonces Pues Algo importante Es que se reduce El apetito Cuando es por Nervios muy alterados Por emociones Muy encontradas Que comemos mucho Bueno Hay que utilizar Este recurso El mango africano Para Controlar Los antojos De hambre Y también Pues Vamos a Estar atendido Al mismo tiempo Pues Ese tipo De situaciones En las cuales Se está acumulando La grasa El mango africano Mejora la sensibilidad De leptina Así se llama Leptina Es la hormona De la saciedad Para que se active Algunos ya no se nos activa Seguimos comiendo Sin parar Pero necesitamos Mejorar la sensibilidad De la leptina Esta hormona De la saciedad Para sentirnos Exactamente Satisfechos Ya Bien llenitos Porque si no Para cuando parale Hasta que nos duele El vientre La panza También pues Aquí atendemos Lo del colesterol Así vamos a disminuir De circunferencia De la cintura Disminución De la circunferencia De la cadera Disminución De composición De grasa corporal Y además Vamos a regular La presión arterial Que muchas de las veces Las personas Con exceso De grasa Exceso De peso Pues definitivamente Están Con una presión arterial Elevada Y así Vamos a utilizar Este recurso Y otros más Vamos a hacer Nuestra formulación Para Que nuestra fórmula Sea certera Sea excelente Vamos a escuchar Está con nosotros Jazmín Jazmín Rodríguez Nos va a comentar Más al respecto De la utilidad De esta Semilla De mango africano Adelante Te escuchamos Bienvenida Muchas gracias Rodrigo Y bueno Efectivamente La fruta De mango africano Pues proviene De un árbol Como lo menciona El nombre De África África tropical Y es un árbol Muy bello Realmente Muy impresionante Porque llega A medida De unos Treinta A cuarenta Metros De altura Es muy alto Y un tronco Muy grueso Puede tener Un diámetro De hasta dos metros Entonces pues Es un árbol Muy impresionante Y realmente Da una fruta De la que Obtenemos Muchísimas Propiedades Esta fruta Pues se utilizaba Y se utiliza Por las personas Locales Se utiliza Para los viajes Largos de casa Se obtiene La semilla Del mango Se llega A triturar Muchas veces La cocinan O la Utilizan Como una pasta Y esto se les da A las personas Que salen De viajes De casa Para evitar Que les dé Hambre Durante el recorrido Y además Para que aprovechen Mejor la energía De su cuerpo Y hoy en día Pues sabemos Que gran parte De los nutrientes De este mango Africano Pues se encuentran Justamente En la semilla Ha tenido Muchísimos estudios Entre los que Se encuentra Que tiene Un alto contenido En fibra Tiene calcio Betacaroteno Vitamina C Lo cual Es excelente Para elevar El sistema inmune Tiene potasio Hierro Ácidos grasos Y sobre todo Muchísimas vitaminas Del grupo B Del complejo B Entonces Todas estas vitaminas Y todas estas Propiedades Que tiene Nos ayudan Para tener Varios Padecimientos Por ejemplo Nos va a ayudar A combatir La obesidad Los niveles Altos de colesterol Y realmente Pues todo El exceso De grasa Que se encuentra En nuestro organismo Y para hacer esto Las semillas De mango africano Logran aumentar La insulina En nuestro organismo Entonces Va a impedir Que la grasa Se acumule Y nuestro cuerpo La utilice En forma de energía Además de esto También es Antidiabético Lo cual Las personas Con diabetes Que no deben Consumir azúcar Pues va a ayudarlo Porque es un Hipoglucemiante Entonces Si le cuesta Mucho trabajo Si es una persona Diabética Le cuesta trabajo Dejar de comer No sé Dulces O pan O algunos alimentos Que no debe de comer El mango africano Le va a ayudar Aumentando la insulina En su cuerpo Evitando que suba Su azúcar Y además También tiene un efecto Que suprime el apetito Esto ayuda Tanto a las personas Con diabetes Como a las personas Que están buscando Bajar de peso Ya lo mencionaba Rodrigo Es una Es una hormona Que desencadena Que se llama Leptina La cual El mango africano Aumenta su producción Y lo que hace Es ayudar A regular El colesterol Los niveles De azúcar En sangre Y además Nos da un efecto Saciante Cuando nosotros Comemos Y almacenamos Grasa En nuestro cuerpo Entonces Cuando tenemos Un alto nivel De leptina Que es esta hormona Pues llega La señal A nuestro cerebro Y nos da Una sensación De saciedad O sea Dicho De otro modo Va a ser Que nosotros Tengamos Menos antojos Menos ganas De comer Sobre todo Comida grasosa Comida chatarra Va a ser Que nuestro cuerpo Pues se quede Justamente Con lo necesario Con lo que necesitamos Y además También le comentaba Que las semillas De mango africano Tienen un alto Contenido En fibra Es una fibra Soluble Lo cual va a hacer Que su digestión Mejore Y pues evitemos Estreñimiento O problemas De colon Inflamación En nuestro estómago Es decir Que tengamos Una digestión Correcta Y además Pues también Las semillas De mango africano Pues tienen Un efecto Termogénico Esto que quiere decir Pues bueno Que va a ayudar A aumentar La temperatura Corporal De nuestro cuerpo Y va a aumentar La quema De grasa Esto nos va a ayudar A que la grasa Que ya tenemos Acumulada Sobre todo En el abdomen Pues logre quemarse Y eliminarse De una manera Más rápida Como pues Convirtiéndola En energía Esto quiere decir Que usted Con la misma Grasa corporal Que tiene La va a utilizar Para algo bueno Para que usted Pueda realizar Sus actividades Incluso si hace Ejercicio Por las mañanas Pues puede tomarse Sus cápsulas Antes de comer Unas media hora Antes de comer Se toma sus cápsulas De semillas De mango africano Y pues bueno Va a aprovechar Todos los nutrientes De la comida Y va a aprovechar Toda esa grasa Que tiene acumulada Que pudiera tener Acumulada En algo bueno En algo sano Además de todo Pues como tiene Muchísima vitamina Del grupo B Pues nos va a ayudar A controlar Nuestro sistema nervioso A mantenerlo sano Muchas veces Esta ansiedad Que nos da por comer Comienza desde el cerebro Desde el sistema nervioso Nos da mucha ansiedad Y queremos comer Mucho más Entonces Controlando Nuestro sistema nervioso Vamos a estar relajados Y no vamos a tener Esta ansiedad Por la comida Rodrigo Vamos al corte Rezamos Bien continuamos No se lo olvide Que si requiere Alguna fórmula Con gusto La elaboramos Y se la enviamos Sería Más sencillo Si usted nos proporciona Un correo electrónico A donde enviarla Para que le llegue bien Así es más pronto Nuestra fórmula La colocamos Directamente En nuestra página A la que Elaboramos Durante el transcurso De nuestro programa Fórmula del día Nuestra página Para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Para twitter Si quiere comunicarse A través de este Medio social Es Arroba La voz Guión bajo Del ángel Arroba La voz Guión bajo Del ángel Si lo hace por facebook Es el ángel De tu salud México Bien Aprovechamos Para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda autorizada En Ixtapalapa En calle Enrique Corona Número 14 Casi esquina Con avenida Armita Ixtapalapa A pocos pasos Y a espaldas De la estación Del metro Estación Ixtapalapa La atención Es de lunes a sábado El teléfono Para informes Es 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Línea de ayuda herbolaria Para que usted Si no puede salir de casa No se preocupe Le atienen vía telefónica En la línea de ayuda herbolaria También le pueden mandar Sus productos Directamente a su domicilio A cualquier parte del país O bien Que usted quiera enviar A otra persona Puede hacerlo Por este medio Tiene en línea también 55 57 64 59 50 Es el número a marcar 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a sábado En Texcoco Tienda autorizada En Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante Y Leandro Valle A una cuadra de la catedral En Texcoco Estado de México Frente a Coppel Teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 59 56 56 59 56 56 en la Ciudad de México De reciente apertura en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en circunvalación a un anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en ecatepec centro de asesoría herbolaria en ecatepec avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colonia san cristóbal centro entre avenida muertos y avenida insurgentes y a un costado del palacio municipal de ecatepec teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahí en ecatepec tienda autorizada esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores pues bien vamos ahora a elaborar nuestra fórmula fórmula del día ya vimos que es cuando hay grasa en el organismo no exceso de grasa incluso en venas y peripidemia entonces es una enfermedad silente que prácticamente no da síntomas bueno hasta que aparecen aquellos síntomas relacionados quizá con alguna enfermedad cardiovascular puede ser dolor en el pecho por problemas del corazón pérdida de conciencia pérdida de fuerza sensibilidad puede haber problemas del habla o de la visión o de la locomoción hay dolor frialdad en pies en piernas porque falta riego sanguíneo en las mismas igualmente puede haber dolor abdominal aumento del tamaño del hígado y vaso aparición aparición de erupciones de grasa en la piel nódulos o placas amarillentas por depósitos de colesterol también en tendones en los párpados también bien pues vamos a hacer nuestra fórmula del día empezamos por las plantas necesitamos lo siguiente ginseng de alaska estrellita abedul blanco raíz de tejocote caprifolio tapiro nuevamente ginseng de alaska estrellita abedul blanco raíz de tejocote caprifolio tapiro desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien ahora cápsulas utilizamos de mango africano de chitosan chondroitina hornitina con picolinato menciono otra vez mango africano chitosan chondroitina hornitina con picolinato estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento adicional elixir con maracuyá elixir con maracuyá clave 18-19 es para fortalecer sistema inmune sistema cardiovascular y también para coadyuvar con la formulación lo utiliza como complemento a su fórmula aunque se puede tomar de manera individual para fortalecer nada más bien anticiparse al padecimiento es importante bien continuamos vamos a dar asesoría herbolaria a personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Elsa López buenos días nuevamente por favor con Elsa Lucrecia López-Aucet ah bien Elsa Lucrecia a tus órdenes ¿en qué te ayuda? adelante mire doctor tengo una semana que empecé a sentir mucho adormecimiento en mis manos y en mis pies y se me acalambran los dedos ya fui al doctor y me dijeron que es dolor muscular y no se me ha agitado ayer dos veces en el día se me acalambaron los dedos de la mano derecha y me costó trabajo volverlos a mover entonces esto ya me está dando miedo y mi otro padecimiento es porque ya tengo muchos años doctor de padecer de gastritis colitis de flujo pero desde el mes de marzo para acá he tenido muchas muchas eductos y ya no me da hambre doctor he bajado mucho de peso porque no me da hambre empiezo a comer y ya la comida se me queda atorada se me queda atorada aquí en el cuello y aquí en el plexo solar y ya no me pasa la comida ya no me pasa y estoy eructo y eructo y eructo todo el santo día estoy eructando eructando esos son los padecimientos que tengo bueno ¿qué edad tienes? tengo 62 años ¿cuánto pesas? peso 64 kilos y mido unos 53 unos 53 bueno hacemos la fórmula no te mortifiques con gusto bien podemos hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente menta blanca utilizamos malabar hoja de naranjo agrio retamón utilizamos también guayabo gurma ahora sí menta blanca malabar hoja de naranjo agrio retamón hoja de guayabo gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos cardo rojo pitanga con grisantelo cápsulas de nopal notamos nopal hierba ámbar ahora sí cardo rojo pitanga con grisantelo nopal esto es en cápsula hierba de ámbar bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a continuar dando asesoría hervularia las personas que nos llaman vía telefónica continuamos ¿con quién hablo? con Antonio Sandoval espinosa bueno a tus órdenes estaba pidiéndole una fórmula si está bien miren tengo arriba del tobillo en la espinilla tengo muy morado por falta de circulación si entonces quería ver si me ha dado una fórmula y tengo mucho varis también ahí abajito ahí en el talón en el huesito sabroso si ¿qué más? ¿qué más? oiga hay dolores musculares es lo que siento nomás bueno ¿qué edad tienes? ¿cuántos años tienes? todo lo demás ando bien o sea nomás eso que tengo muy morado y y tengo mucho varis abajito ahí en la rodilla en el huesito sabroso todo eso si ahorita te hago tu fórmula pero ¿qué edad tienes? tengo 70 años ¿cuánto pesas? peso 92 kilos bueno ¿y tu estatura? 1.69 bueno hago tu fórmula entonces anotamos entonces utilizamos T-Jackie raíz de caña de azúcar hojas de zapote blanco utilizamos grama mercadela necesitamos otra más pyrto rojo ahora si ya está bien la fórmula está exactamente como debe ser T-Jackie raíz de caña de azúcar zapote blanco grama mercadela bien mezclamos las plantas juntas por panes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas vamos anotando utilizamos crisantelo crisantelo sería la primera abrojo amarillo faciolamina aceite de salmón por lo siguiente entonces crisantelo abrojo amarillo faciolamina salmón aceite de salmón claro bueno una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona ¿con quién hablo? sí bueno con Ángela adelante Ángela adelante te escucho dime quiere que por favor me dé una fórmula sí con gusto tengo alta la presión tengo diabetes ¿qué más? ya me operaron un ojo pero me iban a operar el otro pero traigo muy alta la presión y por eso no me operaron ahora está mal pero le estoy hablando para que usted me apoye con algo con gusto me duele un poco la espalda sí ¿qué más? el corazón también luego me duele el brazo al brazo se me quita hasta el brazo si tomo agua o té y ya se me quita pero hay veces que duermo bien y hay veces que no a veces no duermes este mis pies tengo un tengo un gozo en el pie en los pies tengo las uñas como negras y gruesas me las tengo que andar limando luego tengo la piel muy dura muy reseca me he hecho crema pero pero no no más es un ratito y luego otra vez las uñas de las manos también tengo como rayitas y pues nada más es ahorita ¿qué edad tienes? 72 años ¿cuánto pesas? ¿cuánto pesas? ¿cuánto pesas? 52 kilos 52 ¿y tu estatura? 1,40 1,40 bueno hagamos entonces la fórmula para ti vamos anotando entonces lo que vamos a ocupar empezamos con tehuasteco y luego de tehuasteco ¿cuánto pesas? raíz de cacahuananche chancarro hinojo llantén de agua malvavisco bueno entonces vamos a mencionarlo otra vez es lo siguiente tehuasteco ¿cuánto pesas? ¿cuánto pesas? chancarro chancarro hinojo llantén de agua malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien y ahora suplementos semilla de uva alcarabea también espino álvar y santelo con taurina mencionas de nuevo semilla de uva alcarabea espino blanco espino álvar sí lo correcto es decir espino álvar crisantelo con taurina bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? señor Jesús Antonio Santos sí don Jesús adelante le escucho mire el día tiene tiempo que tengo muy hinchada los pies y no sabía yo por qué me mandaron hacer unos estudios y salió que tenía yo una trombosis las arterias tapadas sí problemas circulatorios entonces yo soy diabético y también soy hipertenso sí qué más le hablo para ver si me puede hacer el favor de ayudar con gusto con gusto no hay problema ¿qué más tienes? ¿todo? por lo pronto sí el sobrepeso pero lo que más ahorita me están poniendo moradas negras la pierna no se preocupe lo resolvemos ¿qué edad tiene usted? 65 años ¿cuánto pesa? 110 aproximadamente ¿y su estatura? 1.75 1.75 bueno vamos a elaborar la fórmula entonces empezamos con gorongoro esa es la planta entonces gorongoro luego nim se escribe nem luego hierbas suecas estafiate fenongreco vainas judías mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con las cápsulas utilizamos arándano rojo cápsula con aceites de linaza omega 3 y vitamina C viene junto linaza omega 3 y vitamina C igual semilla de uva y encende el sur fue lo siguiente entonces arándano rojo aceites de linaza omega 3 y vitamina C vienen juntos aceites de linaza omega 3 y vitamina C semilla de uva semilla de uva quincen del sur bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido me despido por una frase de confucio aprender sin reflexionar es malgastar la energía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias Gracias.